Para mí es un gran placer y un gran honor tener acá en mi casa compartiendo mesa a Lorenza Lez, un gran luchador por la democracia, por la libertad, que ha tenido el infortunio de estar preso muchos años, pero con valentía se está recuperando, se ha recuperado y continúa en la lucha. La primera fila de la lucha estuvo en Cúcuta, ahora está acá en Bogotá, que en cualquier parte del mundo donde vaya va a estar luchando por nuestra democracia, por nuestra libertad, y fundamentalmente por la defensa de los derechos humanos. Yo muy contento de poder conversar con usted, embajador. Me alegra poder contar con un embajador que vele por los derechos y la integridad de los venezolanos aquí en Colombia. Todo mi apoyo y todo mi respaldo a su gestión. Muchas gracias. Gracias por ese trabajo y adelante a sacar este gobierno de transición para Venezuela y por la democracia. Mira, y finalmente hubo un malentendido el día pasado y yo le he dicho a Loren, a su madre, a todos los que han sido como tú presos, mil perdones si esto ocasionó inconvenientes a ustedes. Porque la verdad es que yo no puedo rengociar, mucho menos tratar de justificar lo que a ti te hicieron. Yo creo que eso fue un crimen. Realmente siempre he señalado que fue injusta tu prisión. Y nuevamente te repito mis perdones si mis palabras en la televisión se malinterpretaron, porque no fue mi intención. Gracias, señor embajador. Y cuente conmigo y con todos nosotros para ayudar a sacar adelante su gestión como embajador. Gracias. Gracias. Gracias.